muy buenas hoy como siempre después de cada carrera toca hacer el análisis exhaustivo de todos los detalles de todo lo que rodea esta carrera con los neumáticos con el ritmo de cada uno con las velocidades punta todo esto y como siempre por supuesto pues con los gráficos que tenéis disponibles que tenéis el enlace en la descripción y además que es lo que voy yo utilizando para hacer todo este análisis por supuesto que si quieres hacer tus propias comprobaciones y todo esto así que lo primero que te vas a encontrar por supuesto cuando entres en la página pues este coma esta especie de índice no y luego aquí un poquito más abajo tenemos lo que yo creo que hay que mirar siempre al principio no que es como evolucionar la carrera a rasgos generales y si nos fijamos aquí que esto como fue cambiando la posición de cada uno durante toda la carrera lo que más llama la atención es la poca variedad que hay porque normalmente cuando se abre lo que es la ventana de parada cuando empiezan los pilotos a cambiar pues hay un montón de lío aquí porque los que entran a cambiar neumáticos pierden muchas posiciones los que no entran ganan esas posiciones pero luego las vuelven a perder cuando les toca entrar a ellos así que pues digamos que todo ese lío como hubo el safety car pues no lo tenemos en este caso y además vemos que es todo como muy lineal no como muy recto no hay grandes variaciones en ninguno de los pilotos aunque sí que hay algunos que sí que tienen cierto mérito lo que hicieron en esta carrera en cualquier caso luego tenemos aquí la evolución de lo que serán los tiempos es decir la distancia el primero en tiempo de en este caso los cuatro primeros no está botas aquí porque ya sabes que le reventó la rueda por el blistering este que fue a más y al final no pudo terminar la carrera pero si nos fijamos en estos cuatro primeros yo creo que es como muy revelador no como que te dice realmente a qué ritmo está cada uno a qué nivel está cada uno vemos como hamilton se mantuvo primero durante toda la carrera sin ningún tipo de problema hubo algunos momentos los que parece que botas apretaba pero seguía más de un segundo segundo y medio así que tampoco le valió para gran cosa y luego vemos como en un escalón bastante por debajo está ver también haciendo una carrera prácticamente solo sin nadie que le que le metiese el coche ni que le presionasen y que fuese recortando de tiempo ni nada así y luego mucho más por debajo tenemos en este caso a leclerc con el ferrari y a richardo un poquito por debajo también es curioso porque más o menos el renault y el ferrari en este caso parece que más o menos mantienen esa distancia pero el ferrari sigue va sacando un poquito de ventaja es decir aquí si queremos analizar la diferencia entre leclerc y richardo pues nos tenemos que basar en la distancia que entre ambas líneas no más o menos va creciendo pero no es tan llamativo como por ejemplo la de verstappen respecto a hamilton o incluso la leclerc respecto a verstappen así que es como que se ve claramente que hay como varios niveles en esta parrilla de fórmula 1 en la que está vercedes en este caso con hamilton arriba luego un escalón por debajo está verstappen y luego otro escalón por debajo en este caso está ferrari con un leclerc que al final fue el único que más o menos pudo plantar cara al resto pero no es tan como el año pasado que estaban parecía que en un paso intermedio entre mercedes red bull o incluso un poquito digamos que rondando a red bull en función del circuito tal este año pues está claro que están más bien mezclados con la parte media como vemos muy mezclado con ricardo que no le sacó tampoco mucha distancia pero bueno ya sabemos cómo es el ferrari este año que tampoco tienen grandes aspiraciones será un año sobre todo de transición así que bueno lo que podíamos esperar y si miramos un poquito más abajo pues nos encontramos con esta parte media alta en este caso tenemos las posiciones del 5 al 9 y bueno todo muy muy mezclado como vemos pues prácticamente las niñas están siempre siempre alejándose del primero que sigue haciendo hamilton pero no pongo todas esas gráficas porque si no se nos mezclarían no lo veríamos claramente no pero vemos como estos cinco pilotos incluido álbum por cierto van prácticamente cargando tiempo y alejándose de hamilton a un mismo ritmo es decir si te fijas la distancia entre todas estas líneas apenas se ve distancia entre ellas o apenas se ve que constantemente alguien se va distanciando de alguien me llama mucho por ejemplo la atención en torno a la vuelta 50 o bueno 48 oa partir de ahí puedes ver ahí como la línea amarilla intermitente de ocón ya se pone por encima de la intermitente rosa de stroll ves como en apenas cinco vueltas le saca por cerca de tres segundos incluso cinco segundos y seguimos apurando un poco y luego pues tenemos todo vemos que al final y como que todos suben hacia arriba de una forma muy drástica esto porque la última vuelta de hamilton que sigue siendo el primero pues tuvo ese pinchazo terminó la vuelta con ese pinchazo entonces fue perdiendo muchísimo tiempo en su última vuelta por eso se acercaron todos tanto pero lo que llama la atención aquí es la tremenda igualdad que hay en esta parte media o media alta de la tabla en la que nadie destaca excesivamente por encima de nadie es verdad que a lo mejor aquí la línea naranja de norris pues destaca un poco sobre el resto no especialmente dentro de la vuelta 35 o así empieza como distanciarse un poco del reto pero tenemos que tener en cuenta que por delante estaba ricardo por delante estaba sainz entonces al final sigue siendo esa zona aunque se aleje de esto sigue siendo la misma zona y por último por lo que me llama más la atención de al menos de esta evolución mirando un poco la parte media alta pues la presencia de gas y hay que hizo un carrerón tremendo manteniendo un ritmo pues ya lo ves aquí al nivel de todos estos que a priorizaban como un escalón por delante de alfa tauri de alfa romeo de todos estos y al final gas y pues se metió ahí y en la verdad que estuvo durante toda la carrera con un ritmo notablemente bueno además como te digo pues como en esto de las evoluciones a veces hay como mucho lío pues tiene aquí todas las lo que será la evolución de cada piloto de una forma individual no de por por equipos destacando los colores y bueno lo que más llama la atención a lo mejor es esto del hash que grosjean pues se mantuvo ahí arriba con ese neumático medio después de que todo el mundo entrase y él se quedase fuera pero luego no le sirve de nada porque el ritmo no fue del todo malo que lo veremos más adelante pero al final esta estrategia no era buena ni mucho menos porque todos los coches estaban más o menos juntos y cuando paró a cambiar neumáticos pues se fue a la zona más baja de la tabla y ahí se quedó prácticamente así que bueno así que llama mucho la atención en la forma de su gráfica que no es una línea recta correcto pero al final tampoco le va el lío para mucho y lo que a mí me llama más la atención quizá es esto de los williams que parece que no llamaron mucha atención pero que fueron escalando posiciones aparte de los tres abandonos por supuesto que esas posiciones las ganas y si tú no abandonas también quedaron por encima de grosjean quedaron por encima de raikkonen de hecho vimos como incluso la tifi adelantaba en pista raikkonen así que bueno unos williams que evidentemente están lejos de donde querrían estar pero que con carreras así en las que son constantes en las que van marcando unos ritmos bastante decentes o al menos para mezclarse con el resto de equipos incluso adelantarlo pues es como una buena noticia como una señal de que poco a poco van avanzando y además los dos lo hicieron bastante bien tanto la tifi como como russell luego un poco más abajo pues tenemos lo que sería un resumen un poco no de para terminar con la evolución de la carrera que como las posiciones que ganaron los equipos lógicamente los tres pilotos que abandonaron que veas manus en hulkenberg bueno que menos que abandonas sino que ni siquiera pudo salir pues perder un posición y luego podemos como por ejemplo los dos renault ganaron posiciones los dos red bull también ganan posiciones más algo lógicamente que sale más atrás pero bueno si nos fijamos además aquí que lo vemos de una forma un poco más más fácil no quienes ganaron más posiciones pues tenemos a un russell espectacular álbum no tan espectacular porque al fin y al cabo tiene un red bull y clasificó muy mal y eso te vale para ganar posiciones realmente digamos que no tiene tanto mérito luego gasly pues un carrerón tremendo riquiardo también una carrera espectacular la tifi que parece que está muy lejos de russell pero realmente no está tanto así que creo que es una buena noticia porque es uno de estos pilotos que teníamos nuestras dudas sobre qué nivel iba a rendir así que bueno es verdad que tres posiciones de las que ganas son por abandono pero bueno hemos visto que mantiene un ritmo bastante constante y quedó por delante de grosjean por delante raikkonen así que también estaba bastante bastante bien luego con hizo una carrera espectacular jovinacci pues se ha ayudado un poquito también de esos abandonos y por supuesto de la mala clasificación que hizo con el alfa romeo que a priori parece que tampoco da mucho más de sí y luego pues tenemos por ejemplo a leclerc que ganó también una posición y betel que no ganó ninguna aunque partiendo de la posición de betel quizás si podíamos esperar que ganase alguna al menos más de las que ganó uno porque no ganó ninguna se hace el balance en general pero es verdad que aparte de que ese ferrari es muy inestable que le cuesta mucho encontrar el ritmo pues betel tuvo problemas de todo tipo así que al final pues se tuvo que conformar con esa posición décima que no realmente es muy lejos de lo que debería estar o lo que debería optar un ferrari ya sabemos que este año pues es lo que toca y luego me llama también la atención por la parte quizá negativa el hecho de que esto perdiese tres posiciones en total tenía una estrategia que parecía bastante buena esto de salir con los medios lo que pasa con el shift y car con el que entró todo el mundo pues al final salir con medio blando daba prácticamente igual pero bueno sí es cierto que esperamos un poco más del racing point el único racing point que tenemos en pista y la verdad no parece que encontrase el ritmo no estaba cómodo algo pasó porque hasta ocom parece tener mucho más ritmo bueno de hecho lo tenía como hemos visto así que no sé es complicado evaluar no sistema de piloto que no se encuentra cómodo que no tiene confianza lo que sea o sistema del coche que no se adaptó a silverstone aunque es algo raro que este racing point no se adaptase al circuito de silverton en cualquier caso es lo que hay y no es una carrera para recordar de racing point y menos este año si pasamos a ver lo que es un resumen de bueno más o menos la comparativa de tiempos en un balance general muy general luego entraremos a ver tiempos uno a uno pues tenemos aquí las diferencias entre cada uno de los pilotos para que llama mucho la atención por ejemplo la diferencia entre jovinas tira y con él pero bueno esto tiene también sus matices entre hamilton y botas evidentemente también tiene sus matices no que bota tuvo que entrar y demás entre no regresar ya veremos por qué porque también llama mucha atención que fuese incluso más de medio segundo seis décimas según vemos aquí pero bueno ya verá un poquito más adelante porque es esto y luego pues me sorprende mucho sobre todo la quizá como siempre la poca diferencia entre russell y la tiffy que es algo que vemos constantemente aunque es verdad que al estar tan atrás pues siempre estás condicionado por los coches que llevas delante tu ritmo no es como si fuese libre pero en este caso no fueron nada mal comparado con el resto de coches y vemos como tuvieron un ritmo más o menos similar un poco más rápido a russell y luego ante ricardo y ocon pues también es llamativo porque en estas últimas carreras parece que ricardo era muy superior a ocon y quizás se van contando poco a poco con el coche quizá depende un poquito del circuito de si está más cómodo con un setup u otro entonces bueno buena noticia que ocon esté al menos un poco más cerca a ricardo aunque le sigue sacando más o menos lo que sería una décima pero bueno una décima en una carrera de tantas vueltas no es tan tan llamativa además lo vimos en carrera que tiene un ritmo bastante bastante bueno luego un poquito más abajo si seguimos con este análisis tenemos ya lo que sería un resumen de la estrategia de carrera y vivimos la estrategia de cada uno en el que llama la atención sobre todo el color gris que representa el neumático duro que está por todas partes vimos como todos entraron prácticamente en la misma vuelta en torno a la vuelta 11-12 que es cuando salió el safety car todos entraron porque era una locura no entrar una locura que intentó por ejemplo el cross jump que se mantuvo con ese neumático medio muchísimas vueltas hasta 35 pero no sirve de nada porque luego tuvo que entrar pero de todas las posiciones estaba todo el grupo bastante bastante compacto entonces hace que cuando entres pierdes todas las posiciones que había más o menos mantenido así que bueno interesante que intenten algo distinto porque saben que no tenían nada que perder pero al final tampoco ganaron nada porque realmente era una locura estrategia y luego pues si analizamos cuánto paro cada uno de los pilotos pues sin duda la estrategia más popular fue la de una parada pero muchos vimos como les hubiese gustado hacer dos paradas de una forma digamos un poco más tranquila desde el principio saber con la con la mentalidad de vamos a hacer dos paradas vamos mucho más tranquilos y probablemente sea lo que hagan en el siguiente gran premio porque digamos que el juego de neumáticos en vez de ser c1 c2 c3 que son los más duros pasamos a la gama media de c4 c3 c2 entonces bueno esto hará que probablemente no haya muchos que intenten una sola parada porque es muy rica con tantas fuerzas laterales etc de los neumáticos que veíamos en el análisis de silverstone que si no lo viste pues te recomiendo que lo veas porque para la siguiente carrera también es allí y es muy interesante entonces bueno al final como digo todos intentaron una parada pero vimos como muchos problemas para terminar con una parada en muchos pilotos así que probablemente en el siguiente veamos sobre todo dos paradas si analizamos lo que sería el rendimiento de los neumáticos pues sin duda el duro es el que más protagonismo tuvo no porque ya lo hemos visto que era el neumático carrera fijo sí o sí entonces pues bueno el 67 vueltas con el neumático blando una proporción muy baja en el cómputo global de todas las vueltas con todos los neumáticos porque el neumático que si estabas obligado a salir con él porque habías clasificado hasta q3 con él pues lo ponías y en ese safety car te lo quitabas y luego ya no lo ponía nadie y luego bueno pues el final si hacemos este como el ranking de cuántas vueltas se dio en total con cada uno de los neumáticos en el steam más largo pues tenemos ese neumático medio con 35 vueltas de cross jump pero que fue una locura nadie aparte de él hizo algo parecido y luego las 41 vueltas del duro que eso sí que lo hizo bastante gente porque entraron en la vuelta 11 con el safety car y luego tiraban hasta la vuelta 52 con ese neumático duro eso sí que lo probó bastante gente y luego el blando pues como digo esas 12 vueltas que creo que las dio Carlos Sainz porque no entró con la primera vuelta del safety que era la vuelta 11 sino en la segunda así que serían 12 en cualquier caso hay que tener en cuenta que está por ejemplo las 35 vueltas del neumático medio muchas de ellas fueron con el safety car entonces realmente si vas 35 vueltas tirando a tope o más o menos conservando neumáticos tampoco te da para esas 35 vueltas no sé que es algún safety car y en esas vueltas pues ahorras completamente para que lo pongamos un poquito en contexto que realmente ese neumático medio no podía aguantar 35 vueltas cuando el neumático duro le costó llegar a las 41 y luego aquí pues tenemos ya lo que sería un súper resumen ya bueno incluso más detallados más que resumen de cada una de las estrategias la que más se utilizó sin duda la de medio duro todos intentaron la de salir con medio porque bueno el blando ya sabemos que se desforzaba mucho pero de todas formas aunque la de medio duro sea la más popular también tenemos varios con medio duro medio o medio duro blando que lo hicieron sobre toda la parte de río con por ejemplo algo también cambio de neumático duro otra vez al medio hubo otros pilotos con por ejemplo el staff en que hizo medio duro pero luego puso ese blando para intentar la vuelta rápida para según ellos también intentar llegar hasta el final porque no estaban seguros que ese neumático duro llegase hasta el final así que bueno más o menos tenemos aquí lo que sería el número de pilotos con cada una de las estrategias luego aquí el neumático de inicio pues mucho más popular en medio quien podía poner en medio pues lo ponía y luego el número de paradas que ya veíamos antes pues el doble de una sola parada que de dos paradas incluso más y luego si hacemos el balance global de rendimiento pues parece que la mejor estrategia sin duda en cuanto a posiciones ganadas al final pues era la de medios duro medio pero esto es porque la hizo álbum que al final pues como salía tan atrás en clasificación pues ganó muchas posiciones y al ser el único piloto con esa estrategia pues digamos que se calcula sólo en función de ese piloto así que bueno tampoco sesgado y ese esa media pero bueno en cualquier caso la segunda mejor estrategia sin duda era el medio duro que es la que más intentó la gente con la que yo creo que salieron con la mentalidad vamos a hacer esta estrategia sí o sí desde el principio y al final no hubo cambios de hecho ese safety car no trastocó demasiado la estrategia aunque quizás sí porque en vez de parar la vuelta 11 vuelta 12 a lo mejor hubiesen estirado un poco más hasta la vuelta 15 o por ahí entonces hubiese hecho que hubiesen llegado hasta el final con el duro un poquito más tranquilo que es algo que si no tenemos en el siguiente gran premio allí en silveston pues será curioso no yo creo que intentar una parada es complicado con esta gama media de neumáticos no la más dura que tuvimos aquí pero bueno si puedes alargar un poquito ese primer sting con un neumático medio y luego poner duro a lo mejor sí que puedes llegar hasta el final pero es complicado no ten en cuenta que el neumático medio del siguiente gran premio será el que era aquí el blando y se destrozaba por completo así que bueno será será interesante verlo porque realmente no pudimos ver hasta qué punto ese neumático se destrozaba sí que tiene pinta que fuese muy rápido pero como salió el shift y cae la vuelta 11 era una tontería no entrar a cambiar ese neumático blando porque no sabía cuánto te iba a durar veremos veremos si alguien se atreve a hacer eso de medio duro pero es complicado porque habría que ahorrar ese neumático medio en ese gran premio bastante luego pues evidentemente lo mejor era salir con medio antes que con blando porque blando si vemos aquí el computador global de las posiciones que se ganaba fue cero es decir ni se ganó ni se perdió pero con el medio pues sí que se ganaron una posición de media que bueno como es de todos los pilotos pues siempre es un número más o menos cerca de cero en cuanto al número de paradas pues una parada era mejor que dos paradas si hacemos el computador global pero vimos como algunos como por ejemplo hamilton creo que se quizás se arrepintieron un poco de hacer una sola parada porque era bastante bastante arriesgado luego si ya pasamos a lo que sería el ritmo real de cada uno de los pilotos ya dejando aparte el tema este de los neumáticos pues tenemos que con el neumático blando que ya digo sólo pusieron cinco pilotos y por pura obligación de al clasificar a q3 con el ser neumático blando tienes que salir con él y hemos un ritmo muy mezclado entre los renault los mclaren e incluso betel que lo tenemos ahí más o menos todo mezclado sainz parece que hizo un ritmo horrible con el ser neumático blando pero porque tuvo que dar una vuelta más con el safety car entonces eso hace que se desvirtúe un poco el número que sale aquí del ritmo entonces por eso vimos que no se sacó como seis décimas a carlos pero fue sobre todo por este primer sting que al final puede es virtud a todo eso un poco así que como siempre hay que ponerlo en contexto por eso sacó tanta gráfica e intentó hacer análisis mirando todo cada detalle porque es la única manera de entenderlo realmente si te fijas solamente en un dato eso no te va a dar información suficiente siempre hay que ponerlo en su contexto y así tener una información más amplia en cualquier caso llama también la atención que betel esté ahí mezclado incluso por detrás de no rey riquiardo aunque por delante de oconi sainz en este caso pero bueno para que nos hagamos una idea de que realmente están ahí y riquiardo por cierto un ritmo bastante espectacular con ese primer sting de blando que incluso le sacó en torno a seis décimas aproximadamente un medio segundo a norris que era el segundo así que muy bien riquiardo en ese primer sting aunque en el segundo quizá no estuvo tan cómodo en cuanto al ritmo con los medios pues aquí el que puso medio fue el que pudo salir con medio básicamente aunque algunos lo pusieron al final porque por ejemplo el álbum es el que mejor ritmo tiene pero en su sting número 3 de 3 es decir en el último cuando ya hay muy poca carga de combustible además era muy poca vuelta ya puedes tirar prácticamente a tope así que por eso está ahí si eliminamos este dato de álbum que lo puso al final pues tenemos que hamilton y botas evidentemente son los que mejor ritmo tuvieron en ese primer sting con medios especialmente hamilton que como ves aquí le sacó en torno a tres décimas a botas que es una diferencia bastante sustancial y luego a más de medio segundo tenemos a verstappen y luego a partir de verstappen tenemos algo ya que en ese primer tiempo lo alargó mucho tiene mucho mérito alarga tanto un sting con un ritmo tan bueno pero ya vemos que está incluso más de un segundo la distancia entre entre este grupo de mercedes con un escalón por debajo red bull y el resto es abismal lo vemos aquí con el ritmo de los medios que sí es cierto que bueno en todo el shift y car hay muchas luchas en esta zona media no van corriendo libres como si podrían hacer por ejemplo los dos mercedes o verstappen entonces bueno sí es cierto que no es tan clara es decir no no es exactamente el ritmo que llevaría rodando por libre cada uno pero sí que nos hace una idea de dónde está cada uno y al final pues lo tenemos aquí y por último si miramos el ritmo de los duros que es como el neumático carrera con el que el que tenemos un poquito de referencia pues lo vemos todo como como muy bien ordenado no tenemos a los dos mercedes arriba sin duda luego corollan en ese último sting que es cierto que fue bastante más corto con el neumático duro entonces por eso pudo tirar un poco más fuerte y vemos que si hacemos ahí él como el computo pues está casi cerca de verstappen pero bueno verstappen tuvo que entrar en ese sting de al final así que no llegó hasta el final y además lo tienen sí que llegó al final y con un sting mucho más corto así que eso le sirvió para tener un ritmo tan bueno luego tenemos a leclerc que es como la representación de a lo que puede estar ferrari ahora mismo cuando las cosas le salen lo mejor posible y lo tenemos ahí bastante bien pero muy cerquita de lo que serían los dos mclaren seguido de gas lee que se mezcló ahí entre los mclaren y los renault con el último sting o con muy cerca muy muy cerca prácticamente clava a riquiardo y eso que se quedaron se quedó atascado detrás de stroll pero un riquiardo también tuvo su tráfico intentó atacar a carlos estuvo peleando con norris entonces bueno los dos tuvieron ahí sus peleas pero un ritmo bastante similar y es muy buena noticia para renault el hecho de que o con este a la altura sobre todo cuando no es porque riquiardo haya bajado el nivel sino que además quedó cuarto que es un resultado fantástico para renault este año y luego por debajo tenemos a troll más o menos a una décima pero bueno como digo un poco hay que cogerlo con pinza no hay que poner un poquito en contexto que realmente si rodasen libre a lo mejor sería más o a lo mejor sería menos que lo dudo parece que racing point no tenía su ritmo en ningún caso porque lo vemos aquí abajo y sin embargo tenemos lo tenemos muy cerca de russell con su williams así que es complicado evaluar dónde está cada uno porque pasó esto pero es muy llamativo no ver cómo ambos en su último sting con el neumático duro estaban sorprendentemente cerca y russell como digo si hacemos el cómputo este pues lo tenemos a unas tres décimas aproximadamente de o con de los renault así que bueno poco a poco los williams parece que van saliendo de ese pozo y es una noticia estupenda no sólo para ellos sino para la fórmula 1 contar con un equipo que empieza a pelear un poquito luego aquí tenemos lo que serían las vueltas la mejor vuelta de cada uno con los mejores sectores y analizamos la vuelta pues tenemos esto muy bien ordenado pero bueno como verstappen y albon cambiaron neumáticos al final pues están arriba luego aparte de ellos están los mercedes que evidentemente fueron más rápidos vuelta tras vuelta luego sorprendentemente también tenemos a los dos renault que apretaron en ese último sting muchísimo y luego ya tenemos la zona media un poquito más mezclada y la zona baja también la vuelta ideal pues tenemos algo parecido esta vuelta ideal se construye cogiendo el mejor sector de cada uno de los pilotos pero al final tenemos una vuelta bastante bastante similar a la otra si cambian algunas posiciones como por ejemplo la de hamilton y botas pero más o menos tenemos una idea general por cierto gas y también está por aquí en el número 7 quedó séptimo en cuanto a la vuelta más rápida que nos hace entender realmente el buen ritmo que tenía incluso si apretaban una vuelta de lo que era capaz sin embargo por otra parte tenemos a los dos McLaren tanto en vuelta ideal como en vuelta rápida un poquito por debajo que mantuvieron un ritmo bastante interesante bastante bueno que le sirvió para estar arriba aunque bueno luego hasain tuvo ese pinchazo y tal pero parece que no arriesgaron en ningún momento en ningún momento dieron un empuje fuerte para hacer una vuelta rápida y sacar un poco de distancia sino que se mantuvieron con ese ritmo y al final fue lo que le sirvió para conseguir puntos o al menos en este caso para no arriesgar porque si no fuese por el pinchazo también lo hubiese conseguido y luego aquí por último bueno también tienes la comparativa entre la vuelta ideal y la vuelta rápida que es un poco para saber si se dejaron muchas décimas en alguno de los sectores y más o menos pues aquí lo puedes ver detalladamente luego tienes cada uno de los sectores quién fue mejor pero es más o menos parecido porque como depende mucho del estado de los neumáticos los sectores más o menos se parecen a la vuelta rápida y lo tienes por supuesto pues si quieres hacer tu comparativa sabiendo que cada uno de los sectores de silverstone son un poco distintos entre ellos uno más de curva rápida un lado y otro otro un poco más de recta otro un poco más lento entonces pues si quieres echarle un vistazo también lo tienes ahí por supuesto en cuanto a las velocidades pues la velocidad del final del sector 1 es más o menos en una recta final de una larga recta por esa velocidad tan alta y tenemos en primer lugar dos motores honda y en segundo lugar dos motores ronald curiosamente no tenemos ninguno a ninguno mercedes perdón ferrari no es curioso porque ya no esperábamos en cualquier caso tenemos a betel ahí en la quinta que no está nada mal luego si vemos la del sector 2 que ya es bastante más de carga aerodinámica de tenerlo en cuenta pues también tenemos ahí a carlos en el número 1 pero seguido de los de tres motores honda que nos da una idea de que realmente el motor honda pues o al menos los coches que llaman motor honda no que son los red bull y los alfa taurí pues tienen una eficiencia aerodinámica bastante bastante buena y luego el sector 3 que también es más o menos de es la recta de meta sí es cierto pero viene de una zona de curva una zona bastante lenta entonces eso hace que las velocidades no sean del todo altas quizás no sea tanto de aerodinámica como el sector 2 pero sí que quizá de tracción de salir bien de esa curva y tiene sobre todo estabilidad en el coche en una zona de velocidad media porque al final de esa última curva pues una velocidad más o menos media así que también es buena señal tenemos ahí por ejemplo a botas que no estaba en la zona alta de los otros así que es interesante y bueno también tenemos aquí la trampa de velocidad por supuesto que la zona de velocidad punta del circuito pero bueno coincide prácticamente con la con la del sector 1 podemos decir más o menos la velocidad punta quiere decir no no la zona así que bueno pues tenemos ahí en este caso ya sí a estrol con ese motor mercedes que curiosamente no parece que si nos fijamos en esto parece que el motor o sea que el equipo racing point intentó ir con muy poca carga aerodinámica al menos comparado con el resto entonces eso hace que probablemente estos tuviesen más problemas para mantener un buen ritmo de carrera para ser competitivo en la zona de curvas entonces porque vimos como con en la zona de las s y en la salida pues se le echaba encima por completo y entonces luego en recta le costaba mucho adelantarle eso es incluso teniendo de res entonces eso es señal de que el racing point iba con baja carga y lo vemos aquí y realmente siempre esto no es un circuito como para ir con poca carga aerodinámica porque aunque sea de velocidad muy alta necesitas ese downfall para coger bien las curvas y mantener un ritmo competitivo probablemente se equivocasen en eso en intentar tener menos carga aerodinámica quizá para facilitar los adelantamientos de estrol pero al final esto realmente no funcionó ni mucho menos porque la posición final de estrol fue bastante baja o bastante peor de lo que podíamos esperar también tienes aquí lo que sería la influencia de la velocidad en los tiempos finales esto como digo pues depende mucho del circuito pero bueno es como para hacerte una idea de si influye más la velocidad punta o la carga aerodinámica en este caso pues no tenemos digamos que zonas tan tan claras de decir pues si va rápido aquí va rápido en general pero bueno lo tienes ahí también por si le quieres echar un ojo es algo que vemos en todos los circuitos y entonces pues nos hace entender un poco si en qué circuito es mejor ir con muchísima carga en qué circuito con poca o si realmente lo podemos intuir porque también depende evidentemente de en qué partes del circuito se mida esa velocidad y por último ya sí que sí tenemos los tiempos de carrera aquí en primer lugar tenemos lo de cada uno de los equipos en este caso pues tenemos el de has que está solo grosjean porque magrunsen tuvo que abandonar esa primera vuelta luego tenemos aquí albon y verstappen el que si hacemos la comparativa en la primera mitad el ritmo de álbum es horrible y en la última mitad pues más o menos está casi el nivel de verstappen lo que pasa que verstappen pues venía con un neumático duro bastante gastado y álbum tenía un neumático medio y bastante bastante más nuevo entonces hace que lógicamente el ritmo de álbum pues parta con cierta ventaja incluso a lo mejor en torno a 8 décimas de ventajas más o menos entonces pues bueno eso le valió para estar más o menos al nivel de verstappen al menos en tiempo vuelta a vuelta aunque ambos fueron bastante irregulares y eso es complicado de ser complicado mantener un buen ritmo o ser competitivo una carrera con unos tiempos tan irregulares luego aquí tenemos el caso de lecler y betel que en el primer estímulo es muy raro pero en el segundo a partir de la vuelta 20 vemos como lecler es constantemente unas décimas más rápido que betel que parece que no pudo deshacerse de esos problemas que tuvo luego hamilton y botas pues prácticamente calcando unos tiempos muy lineales vemos como empieza a subir en torno a la vuelta 43 45 empiezan a subir mucho los tiempos porque empiezan a notar vibraciones empiezan a darse cuenta de que algo no va nada bien y empiezan a subir mucho su tiempo en el caso de hamilton vos ves como se dispara se dispara de hecho el último tiempo de hamilton ni siquiera aparece aquí porque estaría por encima del 1 40 que es el límite máximo entonces bueno vemos como la cosa no iba nada bien incluso el penúltimo tiempo botas tampoco aparece porque fue lentísimo con tuvo que entrar en box y todo entonces bueno vemos como a partir de la vuelta ya 45 o así ya tenían señales de cargo no iba bien había que cambiar neumáticos hamilton se arriesgó a llegar hasta el final bueno botas parece que también se iba a arriesgar a eso pero no le salió nada bien a hamilton un poquito mejor pero bueno vemos como aún manteniendo los ritmos prácticamente lineales toda la carrera eso no le sirvió para conservar los neumáticos lo suficiente y al final pues vemos vemos cómo llega el ese famoso clip no de los neumáticos en el que los tiempos empezaron a dispararse y es porque realmente estaban al borde de ese pinchazo luego tenemos el tiempo de sainz y nori que como digo en ese primer tiene muy complicado evaluarlo porque por la entrada del safety car todo esto pero si vemos el segundo steam a partir de la vuelta 20 realmente no podemos decir que no fuese más rápido que sainz ni viceversa así que todos ambos mantuvieron un ritmo muy muy similar nori escuchamos que dijo por radio dejadme pasar que voy más rápido que sainz y tal pero al final o no era verdad o al menos no pudimos verlo porque si nos ceñimos aquí a los tiempos que al final la información real que tenemos pues calcaron tiempo vuelta tras vuelta y van manteniendo más o menos un ritmo además cuando veíamos el tema de la vuelta rápida vimos como ninguno de los dos hizo un intento de voy a distanciar un poco voy a acercarme al de delante sino que mantuvieron ese ritmo para mantener neumáticos aunque no lo suficiente una vez más porque sainz tuvo que abandonar pero bueno tuvo que entrar a cambiar neumáticos mejor dicho pero bueno al menos esta linealidad no esto sí que esta regularidad en tiempo pues sí que es algo que gusta mucho a los equipos y que es una buena señal de que el piloto sabe controlar más o menos la carrera luego tenemos aquí el ritmo del russell y latifi lo que si te fijas en las últimas vueltas tenemos algo parecido a lo de los mercedes empiezan a subir un poco los tiempos no tan extremo como mercedes pero sí que empiezan a subir un poco no también tenían esos problemas y muy muy igualado como os digo el ritmo entre latifi y russell tras ser un poquito más rápido pero muy igualado luego el tema de los alfa romeo pues jovinacci más o menos lo hizo quizá bien pero los tiempos raikkonen son tremendamente irregulares no sabemos si es que estaba ahorrando batería y luego usando lo que pero tener esta línea así constantemente subiendo y bajando hace que sea muy complicado gestionar una carrera que incluso de torceros neumáticos pues vemos que hizo una segunda parada para poner blando en fin la carrera de raikkonen un desastre sin duda los tiempos de gasly muy muy regulares durante toda la carrera y bastante bien sobre todo estas últimas 10-12 vueltas espectacular gasly la verdad vemos como hay alguna zona de irregularidad no sobre todo sobre la vuelta 30 o así pero bueno al final cuando tienes que adelantar cuando tienes que defenderte pues esto es un poco más normal lo que pasa que raikkonen en su caso pues era prácticamente todo el destino así en cualquier caso gasly como digo pues un ritmo espectacular una carrera fantástica para recordar y luego aquí tenemos por ejemplo el destrol que bueno quitando el primer sting que es un poco complicado evaluarlo luego vemos como es muy muy irregular en torno a la vuelta 45 así ya que pierde posición con destrol o sea con con perdón empieza un poco regularidad a defenderse de más pilotos así que bueno una carrera un poco complicada para control probablemente por el tema de la aerodinámica pero por supuesto hay mucho más detrás y habría que entrar en detalle para entender todo y luego aquí tenemos pues lo que sería el ritmo de entre los dos renault bastante equilibrado por supuesto y muy bien no muy buena señal de o con que cuando se queda atascado en detrás de esto pues sí que perdió bastante tiempo con ricardo pero si hacemos el computador general la verdad que sorprende el buen ritmo y luego tendríamos otra vez el de has y por último pues tiene también aquí una serie de comparativas muy interesantes para ver dónde está un poco cada uno si hacemos aquí por ejemplo entre árbol y sign pues vemos como en el primer sting más o menos igual o la primera mitad de carrera mejor dicho bastante equilibrado incluso sign por un poco más rápido que árbol en ciertos momentos pero en el último pues el red bull al final es mucho más rápido que el mclaren y sale en la realidad si comparamos aquí botas y vetes que el año pasado en algunas carreras puntuales pues estaban más o menos equilibrado incluso al anterior pues fíjate como prácticamente le saca sus 23 segundos más o menos constantemente no aceptan a partir de la vuelta 40 más o menos que ya cuando empiezan a notar los de los de mercedes que acá no va del todo bien pues realmente la distancia entre un ferrari y un mercedes en este caso los dos peores de cada equipo podemos decir lo que pasa que betel tuvo muchísimos más problemas luego por ejemplo si comparamos al williams con el mejor alfa romeo pues están prácticamente calcados buena señal de williams mala señal de alfa romeo pero bueno así tenemos un montón seis leclerc por ejemplo calcando ritmos vimos como el como el en este caso el mclaren estaba lejos del red bull pero calcado al ferrari prácticamente luego en estos ritmos entre hamilton y álbum ves sobre toda la diferencia tremenda en la primera parte entonces bueno tiene un montón de gráficos más por si le quieres dar un ojo algunos son realmente ilustrativos sólo lo que pasó pero bueno ya me ha alargado suficiente yo creo y ya el resto de gráficos o el resto de detalles te dejo que los veas tú mismo tienes el enlace de la descripción con este análisis y nada pero haberte ayudado un poquito entender mejor esta carrera y nos vemos en la próxima